Yo tuve la oportunidad de servir a los ecuatorianos con salvar vidas. Llegamos a más de 340 hospitales en todos los cantones del Ecuador. Y ahí pude conocer la realidad de la salud en el país. Edificios con rótulos de hospitales, pero no hay camas, no hay médicos, no hay insumos médicos, no hay medicinas. Eso es lamentable. Nosotros con poco dinero hicimos mucho. Estoy seguro que en los primeros 100 días de gobierno vamos a vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos. Hay 2100 centros de salud pública del Ministerio y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con 50 vacunados promedio por centro, llegamos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Vamos a negociar las vacunas, lo haremos bien, con varios laboratorios, varios proveedores. Vacunas reales, no con la oferta falsa de que Argentina nos donaría ya 4 millones de vacunas, Andrés. Lo vamos a hacer con recursos reales para llegar a 9 millones de ecuatorianos. Hoy es el principal programa económico de mi gobierno. Para que pierdan miedo los ecuatorianos, se incorporen a sus trabajos, a sus negocios, puedan comprar, vender, reactivar la economía. Gracias, candidato Lazo. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Hay que reconocer que efectivamente el fideicomiso Salvar Vidas puso unos dólares para poder ayudar a muchas familias del Ecuador. Pero yo quisiera preguntarle, a modo de réplica, si no cree que hubiese sido mejor una contribución especial a las utilidades de la banca que en el 2019 y en el 2020 sumaron cerca de mil millones de dólares. ¿Qué opinas sobre eso? En tu gobierno, Andrés, se crearon impuestos especiales para el terremoto de Manta y Esmeralda y ese dinero no llegó ni a Manta ni a Esmeralda. Por lo tanto, yo creo que la acción y el trabajo de la sociedad civil complementaria al gobierno es fundamental. La corrupción y la ineficiencia desgastan muchos recursos de salud. Tenemos ejemplos, Andrés, en tu gobierno, el hospital de Pedernales. No hay hospital en Pedernales y se crearon impuestos especiales que fueron a los bolsillos de los corruptos que hoy, por suerte, están en la cárcel, pero todavía no devuelven el dinero. El hambre de los ecuatorianos me duele en el alma y me duele mucho más el hambre de un niño. Ustedes tuvieron 14 años para resolver el problema de la desnutrición crónica infantil. No han hecho nada. Los indicadores siguen en el 25% comparado con el 9% de la región. Estamos mal, Andrés. Gracias, candidato Lazo. Candidato Arauz tiene 30 segundos. Aquí podemos ver cómo el candidato Lazo en su plan de gobierno dice expresamente que tiene la intención de delegar la administración de la salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada. No queremos que quiera convertir a los pacientes otra vez en sus clientes. Si no, explíquenos, por favor, cuál va a ser ese rol que tiene el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas en su gobierno. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lazo tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. No, Andrés, no mientas otra vez. Eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo. Entregar los hospitales para negociar votos en Asamblea Nacional. De eso ustedes tienen que hacerse cargo. El desastre de la Administración de Salud Pública del Ecuador es de ustedes. Tienen que asumir con responsabilidad en cuanto al Seguro Social una administración responsable que no le entregue, como en el caso del gobierno de Correa, todo el dinero de los afiliados como caja chica para el gobierno, Andrés. Eso no es posible. Hay que respetar los dineros de los jubilados, de los trabajadores ecuatorianos. No pueden ustedes utilizar ese dinero como si fuese propiedad del gobierno. Nosotros vamos a poner orden con una administración seria y con un gobierno que respete la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Podría consolidar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y a la vez articular iniciativas con los GATS potenciando la contribución de la sociedad civil. ¿Cómo encargaría su gobierno el sostenimiento del IES en el marco de los derechos sociales? ¿Y qué acciones tomaría usted en los primeros 100 días de su mandato para mitigar y prevenir la desnutrición crónica infantil? Recordamos que tiene un minuto y 30 segundos. Ecuatorianos, esta semana hemos hablado de vacunación. Aquí está la lista de algunos de los vacunados recientemente. Ustedes ven ahí a su madre, a su tía, a su abuela. Ustedes ven ahí al médico de la comunidad, a la enfermera vecina. No, no pues, saben lo que tienen todos ellos en común, que son amigos del señor Lazo. Ellos quieren continuar este modelo de vacunación y de salud excluyente y de privatización tapiñada. Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita, pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6 mil profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lazo. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Vamos a anticiparnos a los problemas derivados de la pandemia. Invertir en salud mental. Contratar a 1.600 psicólogos y decenas de psiquiatras en el sistema de salud de nuestro país. La salud preventiva será nuestra prioridad. Atender a las personas con consumo problemático de drogas y alcohol. Vamos a implementar la historia clínica digital y garantizaremos la presencia de medicamentos en todo el país. Mi gobierno atenderá con enfoque de derechos a las víctimas de la violencia de género. La salud es un derecho, no un privilegio de pocos. No queremos ese modelo de privatización tapiñada. El Ecuador lo tiene bastante claro. Candidato Lazo inicia en sus 30 segundos para interpelar. Andrés, no mientas otra vez. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017. Y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017. Y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político. De Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Candidato Arauz tiene un minuto para responder la interpelación. El pueblo ecuatoriano tiene absolutamente claro quién ha cogobernado con Moreno. Sí, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo ecuatoriano votó por él. Pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron. Y esa traición no fue a una persona, a un movimiento. Fue a todo el pueblo ecuatoriano. Traición que usted aplaudió. Y ahora asuma las consecuencias. Como lo que menciona el reparto de hospitales. Es de su gran amiga María Paula Romo, a quien felicitó abiertamente. Y por favor, ya deje de atacar a Manaví y Esmeraldas. Son provincias muy queridas a quienes amamos, como al resto del Ecuador. Ya basta de seguirlas atacando permanentemente. Nosotros vamos a combatir la desnutrición crónica infantil. Con el seguimiento pormenorizado, individualizado. A partir de la tecnología y de los registros administrativos. Sabemos cómo hacerlo. Y convocamos a la gran cruzada. De agua potable, alimentación sana y prevención de la obesidad. Candidato Lazo tiene 30 segundos para su contraréplica. Andrés, hablemos de privilegios. Tú estudiaste en el colegio más caro del Ecuador. Bien por ti. Tu padre te pudo pagar 2.200 dólares de pensión mensual. Y también escogiste una universidad en Estados Unidos para estudiar. Te felicito. Me parece muy bien. Pero esos son privilegios que no tienen la mayoría de ecuatorianos. Yo no lo tuve. Debí trabajar en las tardes para pagar la pensión del colegio donde estudiaba en la mañana. De privilegios hablamos. Te felicito. Has tenido muchos privilegios. Estamos hablando de salud y seguridad social. Nosotros vamos a fortalecer la seguridad social. Importante, el eje de salud del sistema de seguridad social. Para que nunca más se vuelvan a repartir hospitales por los aliados del señor Lazo. Nosotros vamos a fortalecer nuevamente los créditos hipotecarios. Para que puedan nuevamente comprar la casa. Hasta eso querían privatizar. Nosotros vamos a fortalecer los dispensarios del seguro social campesino. a lo largo y ancho del país. Para que puedan dar cobertura adecuada a los campesinos y sus familias. Nosotros vamos a seguir trabajando para que en este país los trabajadores autónomos también puedan contar con seguridad social. Ese es el tipo de trabajo que necesitamos. No como tristemente los trabajadores del Banco del Barrio ni siquiera cuentan con afiliación a la seguridad social. Nosotros sí vamos a defender sus derechos a partir del 24 de mayo.